Me acompaña aquí en los estudios Jesse Manzano en su servicio en las Fuerzas Armadas Estadounidenses. Integró la Fuerza de Trabajo en la base naval de Guantánamo en el área de Relaciones Públicas. Y le tocó también estar en Irak, desplegado precisamente en un área donde hoy Isil es quien manda, ¿no? En la zona norte. Bienvenido, buenas noches. Gracias Pedro, muy buenas noches. Efectivamente, toda el área del norte de Irak en esa época, que es la que está hoy día bajo control de todas las fuerzas del llamado Estado Islámico. Y está con nosotros desde Texas el analista militar Miguel González Palacio. Señor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel, cuando escuchas las cosas que se discutían hoy, incluso esta polémica comenzó ayer, con el tema de los cambios de vocabulario en si habrá despliegue o no en algún momento de tropas de combate, tropas ofensivas. No conozco tropas defensivas, ¿verdad? Conozco acciones de defensa o acciones ofensivas, pero este vocabulario confuso, ¿qué le lleva a pensar? Todo esto es una batalla política interna nacional que se tiene con la administración. Primero le pidieron una estrategia y decían que la sesión no era suficientemente directa y clara. Ahora que se está pidiendo una extensión de una política que se ha llevado a cabo durante tiempo, están lo que le dicen en inglés, splitting hairs, sobre el vocabulario o el texto, que habla posiblemente de darle el permiso a la rama ejecutiva, al presidente en este caso, por supuesto, de extender a su gusto o necesidad según la situación táctica o simplemente de pegar tropas según crea conveniente. Este tipo de controversia lo que hace es que daña la situación que se está viviendo, que es ya bastante difícil, en vez de inmediatamente comprometer las tropas que son necesarias, en este caso, fuerzas especiales para acción directa. Y al mismo tiempo que ocurra esto, que abrió una puerta en la práctica a que ya no sea tajante el no boots on the ground, ¿será coincidencia o tendrá que ver con que se avecina una ofensiva para tratar de reconquistar la segunda ciudad de Irak, Mosul? Obviamente, eso sería un magnífico logro. Sin embargo, lo que yo creo es que la operación ha llegado a un punto donde tiene que haber un involucramiento un poco más activo de parte de, por supuesto, el aliado más poderoso de la coalición, que es Estados Unidos de América. Y, por supuesto, lo que se está tratando de hacer es lo que se hizo en un tiempo en Irak y en Afganistán, que es involucrar las fuerzas especiales para acción directa. En otras palabras, buscar los líderes, destruirlos, buscar instalaciones muy específicas y reaccionar en una forma muy efectiva e inmediata para destruirlas. Para eso tenemos recursos y muy bien experimentados, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y eso es lo que quiere el presidente. Jesse, para alguien que ha trabajado mucho rodeado de fusiles y de cañones, pero que trabajó con las palabras. También, correcto. ¿Qué me dice de lo que es esta discusión y ve la proyección de tropas de combate en territorio de Irak? Bueno, con respecto al pedido que ha hecho el presidente, tenemos que enmarcar esto también dentro de un punto estratégico, dentro de un punto político. Y en el campo político, este pedido es un pedido que lleva un camino tan centrista entre lo que quisiéramos algunos y quisiéramos otros, que yo creo que lo que va a pasar es que es el Congreso el que va a reescribir la autoridad, no va a darle los tres años, sino que la va a extender, y va a darle la latitud a las fuerzas militares para que puedan entrar y tomar las acciones necesarias. Porque la manera en que esto esté escrito, como que lo dejan un poco maniatados a los soldados, bueno, y a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si es que se fuera a probar de esa manera. Habiendo estado en el norte de Irak y conociendo a quienes operaban allí, ¿piensa que es realista apostar a que las tropas de Irak mostrarán el valor necesario para dar la batalla? ¿O veremos lo que pasó al comienzo de la ofensiva de Isil, que entregaron muy contentos armas estadounidenses y huyeron a toda velocidad? Pedro, es clave que ellos puedan ser parte de la coalición, pero también tenemos a las fuerzas del Peshmerga, que son las fuerzas kurdas, que creo que quizá la ayuda de ellos sea más importante. Pero algo clave en esta conversación, y ya lo mencionó el analista desde Texas, y es que el aliado más importante es Estados Unidos. ¿Por qué nuestros aliados europeos no tienen o no pueden también contribuir de la misma manera? Esa es la pregunta que yo hago, y yo creo que después de que acabó la Guerra Fría y todos estos países europeos decidieron empezar a reducir y acortar presupuestos militares, hoy en día estamos pagando las consecuencias. Nadie en el mundo puede tener este tipo de exposición militar fuera de sus fronteras, ni siquiera nuestros aliados europeos, y eso es un problema a largo plazo para nosotros. Nosotros no lo podemos hacer todos. Le pido una respuesta breve, que ando un poco apretado de tiempo, Miguel. Se reveló en las últimas horas que servicios de inteligencia le dieron información a Estados Unidos sobre el lugar donde estaban algunos de los rehenes, y dice que la Casa Blanca demoró aproximadamente un mes en tomar una decisión. Cuando hablamos de trabajo de operaciones especiales, ¿es realista pensar que se necesita tanto tiempo para planificar algo o tal vez se demoraron demasiado en tomar la decisión? No, generalmente la inteligencia inmediata es buena si es inmediata. Si se retrasan mucho las decisiones, el ambiente táctico y la inteligencia cambia dramáticamente. No podemos decir básicamente que ha sucedido, pero para acciones inmediatas o directas, como se llaman, tácticamente la inmediatez es crítica. Señor González Palacios, señor Manzano, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Muy amable, gracias. Muy amable. Paréntesis al regresar.